Hoy te vamos a contar cuál es la verdadera relación entre River y la AFA. Una historia que tiene muchos vaivenes, algunas broncas y un intento de reconciliación. Desde que Brito es presidente de River, hubo un cortocircuito muy fuerte cuando River anunció un viernes a través de los colegas que seguían la información del club que no estaba dispuesto a cederle el Estadio Monumental para el cierre de la eliminatoria del seleccionado argentino. Esto enojó muchísimo a Tapia, quien confesó por lo bajo, saliendo de la sede de Viamonte, siempre igual River. Con mucha bronca, el presidente de la AFA se molestó, tomó el teléfono y llamó a Juan Román Riquelme para que la bombonera, finalmente, termine siendo la sede de la despedida de Messi previo a la Copa del Mundo. Este fue el primer cortocircuito entre Jorge Brito y Tapia, o entre River y la AFA en estos tiempos. Pero es el propio presidente de River, Jorge Brito, quien fuera en otro momento vicepresidente de la Superliga y quien fuese un defensor de aquel modelo donde la liga o el manejo o el control de los clubes de primera división estaba fuera de Viamonte, quien expresa cuál es la verdadera relación hoy con la AFA. La relación con Tapia mía fue siempre buena, nunca dejé de tener diálogo con él y siempre hemos tenido una muy buena relación personal, siempre ha habido mucho diálogo y por ahí diferencias en algunas cosas. Hay un dirigente en River llamado a surcir la trunca relación con Tapia y con la AFA en estos tiempos. Se trata de Ignacio Villarruel. Villarruel fue recibido por el propio Tapia, quien le entregó una plaqueta en agradecimiento porque River le cedió el River Camp para un torneo de fútbol femenino. La relación entre River y la AFA tiene un contexto histórico. En la era Donofrio pasaron cosas. River bancó a Tinelli en el famoso 38-38, donde Tapia junto a Angelisi por entonces postulaban a Luis Segura. En el armado de la Superliga siempre Rodolfo Donofrio tuvo un aval y un apoyo a Marcelo Tinelli en clara oposición a Tapia. Es más, River no tuvo cargo en el comité ejecutivo de la AFA. Gallardo en el venado del 2018 remite a la famosa frase de la Guardia Alta, sabiendo que el mapa de poder en el fútbol argentino tenía a Macri siendo presidente de la Argentina y a Tapia y Angelisi conduciendo el fútbol argentino. Por eso advertía que River podía ser perjudicado. Fueron tantas las sospechas que River tenía con aquella AFA que entienden que un campeonato River se perdió de competirlo hasta el final porque Sampaoli en el comienzo de su ciclo como técnico del seleccionado argentino convocó a Maidana y a Lario, a los que nunca usó en aquella gira con la selección para que lleguen casi sobre la hora y no pudiesen jugar a un partido clave frente a San Lorenzo donde a River se le escapó el campeonato. Uno de los enemigos íntimos que River siempre tuvo en esta AFA es Diego Turnes. Turnes fue vicepresidente de River en la gestión pasarela y actualmente es un hombre muy importante en el mundo AFA, muy cercano a Tapia y actual dirigente de Barraca Central. En River siempre quisieron que Turnes esté lejos de la AFA, entendiendo algún conflicto de intereses. Tapia siempre respaldó a Diego Turnes en la gestión al frente de Viamonte. En este tiempo de transición donde la Liga y la AFA son lo mismo y donde Tapia tiene todo el poder, ¿pensás que River busca recuperar sus relaciones con Viamonte? Ya se fue Tinelli, ya pasó Donofrio, ahora Brito busca un cambio de rumbo. ¿Qué pensás? ¿A River le conviene estar bien con la AFA? ¿Se acabaron los tiempos de la AFA bostera?